El Citroën C4 Hybrid de 136 caballos se convierte en la opción natural para los que quieren dar un paso hacia la sostenibilidad, pero sin renunciar a lo mejor de la combustión gracias a las características de los vehículos MHEV, también conocidos como microhíbridos o híbridos suaves. Combina un motor de gasolina PureTech de 1,2 litros que entrega 136 caballos de potencia y 230 newton metro de par máximo con uno eléctrico de 28 caballos 21 kilovatios y 55 newton metro de par máximo. Ambos propulsores se han desarrollado específicamente para esta versión y permite que el C4 haga uso de la electricidad para demandas de par bajas en conducción a baja velocidad en las maniobras o deceleraciones y para asistir al arranque, mientras que el motor de combustión se encarga de la propulsión en el resto de las acciones. A ambos hay que sumarle otro motor eléctrico de 48 voltios para arrancar el motor térmico de forma rápida y reactiva. El motor eléctrico se alimenta por una batería de 432 vatios hora de capacidad que está instalada bajo el asiento delantero, por lo que no resta espacio de carga ni en el maletero ni habitabilidad en el habitáculo y se carga automáticamente con el exceso de potencia del C4 durante las frenadas y la desaceleración, por lo que no sólo evita la necesidad de cargarlo o en casa o en ruta, sino que garantiza energía casi en cualquier momento y reduce el desgaste de los frenos. En cuanto a la gasolina, el C4 Highbit 136 puede reducir hasta en un litro cada 100 kilómetros en el consumo. Hablar de Citroën es hablar de comodidad y el Citroën C4 Hybrid se sitúa como una referencia en su segmento en la materia. Para conseguirlo cuenta en primer lugar con una nueva transmisión automática EDS-6 de doble embrague diseñada específicamente para la tecnología híbrida que promete cambios de marcha cortos y suaves para mejorar la comodidad. Por otro lado, dispone de los famosos asientos Advan Comfort más blandos, aunque sin renunciar a una buena sujeción, para que, combinados con los amortiguadores progresivos hidráulicos, ofrezca una marcha suave y totalmente confortable. En cuanto a su interior, la carga tecnológica es destacable. A partir de un cuadro de instrumentos digital y de una pantalla táctil de 10 pulgadas en el centro para el sistema operativo, el C4 dispone de un habitáculo avanzado y perfectamente compatible con los teléfonos móviles más habituales. Finalmente, cuenta con más de 20 sistemas de ayuda a la conducción, entre los que sobresale el Highway Driver Assist, un sistema de conducción semi-autónomo de nivel 2 que combina el control de crucero y el centrado de carril para facilitar la conducción en autopista. El Citroën C4 Hybrid 136 llega con todos los puntos fuertes de la berlina compacta francesa, empezando por un diseño como siempre llamativo y atractivo. Con un cierto toque sub-segmento del que hereda el poderío y la robustez, su silueta se muestra aerodinámica y elegante. Como siempre, la personalización será uno de los argumentos a favor con un nivel de personalización extraordinario al combinar 31 combinaciones de colores y packs de color en el exterior y 5 ambientes interiores.